Dentro de la autonomía universitaria, cada universidad tiene la manera de administrar la academia y sus recursos. En este sentido, las máximas autoridades de cada universidad, que son los honorables consejos universitarios, están decidiendo iniciar las clases de manera virtual. Es así que en algunas universidades que en realidad están pasando clases virtuales, se ha asegurado, ya los pacientes hemos pedido que se asegure que se nos doten las condiciones técnicas, es decir, que se doten de plataformas virtuales educativas acorde a las necesidades didácticas. Pero también tienen que asegurar las autoridades de cada universidad las condiciones tecnológicas, que es el uso de internet ilimitado para universitarios y docentes, que permitan, de alguna manera, coadyuvar en su formación profesional. El sistema de universidades públicas bolivianas ha solicitado al gobierno de que se pueda, de alguna manera, dotar de un uso de internet gratuito en las casas de estudios superiores, que permita no hacer ese corte en su formación profesional. Por esa razón, en todas las universidades se están pasando clases virtuales, pero hay una dificultad técnica que básicamente es parte de los señores universitarios y estamos muy preocupados, porque no puede ser eso un factor de que puedan retrasarse en su formación. ¡Gracias!